Bien chicos, ahora vamos a trabajar lo que es personal social y para personal social pues campeones también hay que estar muy atentos y también hay que seguir leyendo. La lectura también nos va a ayudar a desarrollar la clase del día de hoy. En la última clase hicieron que su línea de vida personal que estuvo muy interesante donde cada uno de ustedes ha expresado o han contado todos los acontecimientos más importantes de su vida a partir del día de su nacimiento no es así y lo hicieron muy bien chicos. Estaba muy interesante escuchar la historia de cada uno de ustedes. Ahora, después de haber visto la historia de cada uno de ustedes, ahora vamos a ver la historia de cómo llegó el hombre antiguo al Perú. Claro chicos, y es una historia muy muy divertida e interesante para lo cual tienes que estar muy atento. Dice que hace, hace muchísimos años, aproximadamente hace 20 mil años, ustedes saben que nuestro Perú, nuestro planeta Tierra está conformado por continentes. No es así, está Europa y abajo nada más está América. ¿Qué pasó? En ese tiempo, en nuestro, todo nuestro planeta dice que empezó a congelarse. ¿Ya? A ese tiempo de congelarse, se le conocía como la era del hielo. ¿Recuerdan la película de la era del hielo? Pues eso viene justamente de esa historia chicos. Ya, todo nuestro planeta empezó a congelarse. Las plantas se secaron también por esa, por causa de ese, de ese congelamiento. Los animales tenían mucha hambre, al igual que las personas. Y dijeron, no, tenemos que irnos a otro lugar. Y ustedes saben que nuestro planeta, pues está rodeado de océanos, de mucha, mucha agua. Pero como se había congelado nuestro planeta, hasta los mares se congelaron, los océanos también. Y normal, ellos pudieron andar caminando, porque ahí pues chicos, había acaso aviones o barcos, no, no es así. Entonces, llegaron de esa forma a la América. Vieron que en América, específicamente, ahora vamos a hablar de Perú, vieron que la temperatura estaba caliente y normal. Estaban ahí las plantas creciendo y también, como había plantas, los animales también ya podían alimentarse. Y es por eso que decidieron quedarse en el Perú. Los primeros hombres que llegaron al Perú, se les dice que eran nómades. ¿Cómo es eso de nómades? Nómades son aquellos hombres que vivían en cuevas. Terminaban de estar en una cueva y se iban a otro lugar. Ellos no tenían un lugar fijo donde vivir. De acuerdo a la cantidad de animales que cazaban, porque ahí, en ese tiempo, ellos, ¿cómo se alimentaban? Solamente cazaban animales y recolectaban frutos. Buscaban plantas que tengan unos buenos frutos para poder consumirlos. Pero pasado eso, cuando veían que se acababan ya los frutos y también los animales dejaban de alimentarse y por eso ya empezaban a morir. ¿Qué hacían? Dejaban ese espacio o esa cueva para irse a otro lugar. Y así era. ¿Cómo iban viviendo ellos muchos, muchos años? Aproximadamente, dice que vivieron de esa forma, unos 10.000 años. Pero después de eso, como pasaron tantos años, esos hombres peruanos que eran nómades, ya pasaron a otra etapa. Que se llama el sedentario. ¿Qué quiere decir eso? Ellos vieron que cuando empezaban a comer, ellos, con sus frutos, rotaban las semillas al suelo. Así, nada más, sin pensar. Y vieron que cuando caía la tierra, empezaban a crecer. Y dijeron, ¡guau! Podemos empezar a sembrar. Y desde ahí, empezaron a dedicarse a lo que es a la agricultura. O sea, ya empezaron a sembrar, para luego cocer, echar plantas, chicos. Y así descubrieron, miren, la agricultura. Y también se dieron cuenta que entre los animales, las hembras jugaban un papel muy importante. Ellas traían más crías para los animales, chicos. Y dijeron, ¡ah, no! Vamos a cuidar a las hembras y a los machos. Los vamos a poder consumir, decía. Y mira, ahí también ya empezaron a hacer lo que es la ganadería. ¿Vieron, chicos? Miren, qué interesante es la historia del hombre antiguo del Perú. Y también, ellos, acaso en esos tiempos, podían elaborar sus materiales o sus instrumentos para poder labrar la tierra. Todo eso que hacían, lo elaboraban de piedra, de los huesos de los animales. Y también ya usaban un poco de la madera. ¿Vieron también cómo jugaban un papel muy importante? Y en ese tiempo también se alimentaban del armadillo, de la vizcacha y del mastodonte, ese animal grande que padece un elefante. Bueno, chicos, es muy interesante la clase del día de hoy. Espero que te guste y sigas leyendo también las hojitas que te estoy enviando. Hay mucha historia, chicos. Y es muy divertido. O sea, a mí me gusta mucho la historia. ¿Ya, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es el hombre antiguo y el hombre antiguo del Perú. Cómo ha llegado desde otros continentes a través de la era del hielo y llegaron a nuestro amado Perú. Específicamente de Perú. Y como tarea también hay algo muy interesante en la cual tú, como buen investigador, vas a preguntar a papá o mamá, o tal vez a esa, al internet, que es una máquina súper, súper inteligente, no sé, ¿sí? Donde nos va a dar la información de qué, cuál fue la ciudad más antigua del Perú y de América. Y dónde queda, en qué departamento del Perú queda esa ciudad más antigua. Entonces, chicos, averigüen y vean que está muy interesante, ¿ya, chicos? Entonces, nos estaremos viendo en nuestra siguiente clase. ¿Ya, chicos? ¡Nos vemos!